No tenía citas para mí, había gente en el salón, pero para mí no, me pude zafar. O sea, bien chistoso. Y luego le digo a Pacheco, mi esposo, oye, voy a ir a hacer el casting. Y me dice, ay, está bueno, o sea, sí, como, está bien, hombre, sí. Y a él también le encanta, de hecho nos conocimos actuando, aunque no, qué vergüenza decirlo, pero sí nos conocimos. Y a los dos nos encanta el show. O sea, Pacheco estudió comunicación, y entonces me decía, tú qué, tú ni te desiste, voy a ir yo. Y yo voy a quedar, y yo, pues, ándale, vamos los dos, ¿no? Y así jugando, ya tenemos dos años de casado, dos años, ¿no? Más o menos. Pues sí, por ahí. Y fui al casting y ahí conocí a quien conocí. Ahí conocí, ahí conocí yo a Ana. Pero Adrián Marzuelo estaba muy nervioso, él me decía que él te veía a ti muy segura. Yo, yo, bueno, mi anécdota, yo recuerdo como si fuera ayer que Ana decretaba en la fila, o sea, ella ya sabía que iba a quedar. Ella iba con una seguridad que decías, pues, ¿tú con quién hablaste o qué? O sea, y ahí nos conocimos. ¿Dónde es tu palanca? Para empezar, fue una fila de horas, ingeniero. Entonces fueron horas y horas en las que nos conocimos, y se podría decir que hasta hicimos bonita amistad, y convivimos ahí, y cuando vi que dije, mira, yo estuve con ella. ¡Eh, yo estuve con ella en la fila! No, y le dije, me haces campaña, y no me quedó mi campaña. Foto con ella en la televisión. Pero la estrategia sí coincido, como que hicieron una estrategia en redes sociales, esperaba que fuera igual, pues, impactante que la televisión, que el primer Big Brother fue un fenómeno, ingeniero. Yo recuerdo también, la misma edad tenía. Llegas a Big Brother, haces casting, te enteras, haces casting, te aceptan, llegas a Big Brother, eres la cuarta descalificada, bueno, la cuarta finalista, se podría decir. Pero a la mala, no me sacó el público. No, 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 al público te quería, de hecho, por eso llegas a esas instancias. Mi duda es que, ¿qué aprendizaje te deja Big Brother? Mira, es una experiencia sumamente fuerte, creo que es algo que tenía que vivir, que aprendí mucho de esa experiencia, que lloré mucho, porque sí causa una onda psicológica. Qué bueno que no entraste, porque hubiera salido más tocada. No, 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 tienes toda la razón, porque hay experimentos sociales y sin cámaras, que no se llaman Big Brother, que grandes psicólogos hicieron en cárceles, por ejemplo, en donde combinaban luces y todo, todo, todo lo que condiciona, pues, el ambiente en el que estás. Imagínate, agrégale el hecho de que estar vigilado, te entiendo. Big Brother es un libro, o sea, sí es un libro de un experimento social y de verdad es, es sumamente fuerte. Todos salimos con tocados, o sea, todos salimos con, con broncas y yo personalmente sí necesité ayuda psicológica, porque, porque fue un impacto muy fuerte para mí, este, lo que yo viví, me encantó. Lo que ustedes vieron, me traumó. Lo que leí en redes sociales, me traumó. Entonces, como que, a ver, espérate, ¿qué vieron? Yo me la pasé bien padre. ¿Cómo? O sea, no es que de ser la televisión, no es algo actuado, pues, lo que la gente pregunta todo el tiempo, de que, a ver, pero te daban guión, pero te decían qué hacer, pero no, simplemente te guían o te llevan porque te tienen estudiada, porque te hicieron estudios psicológicos antes de entrar y saben tus debilidades. Entonces, ya saben que tú vas a explotar si te quitan los cigarros, ya saben que tú vas a explotar si no duermes, ya saben que tú vas a explotar si no comes. Entonces, imagínate todo eso en el manicomio con 15 personas que no conoces y aparte sin dormir, sin comer, sin fumar. ¿Ratos de laboratorio? ¿Qué quieren? O sea...